hola antes de todo un saludo y bueno hoy pues tenemos la plancha la plancha tenemos un sándwich de atún bocadillo de atún y un bocadillo de pollo este atún con tomate tomate y este de pollo de pollo y creo que tiene algo de queso el objetivo bueno aquí está la foto la parte de aquí tiene atún huevo y tomate y aquí pues tiene pollo creo que es queso y una especie de crema o mayonesa o algo de eso bueno el objetivo de hoy bueno pues vamos a hacer unos sándwiches con la sándwich era esta que está aquí que vamos a abrir y vamos a poner muy sencillo y cuando esté doradito pues entonces lo sacamos esto está así esto está todavía le falta un poquillo lo vamos a poner bien para que se vea un poquito mejor y así pues le damos pues hoy en día la comida rápida ha tomado un poder bastante bastante en nuestra vida porque porque todo el mundo vamos corriendo a todos los sitios hay sándwich hay lasañas hay comidas caseras que hacen en los supermercados y demás en este caso es de hacendado de hacendado de mercadona pero que puede haber pues de carrefour y de muchos lugares el líder el aldi etcétera 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 todo el mundo ya hoy en día hace comida rápida cosas de para ir a de un sitio para otro corriendo lo he puesto ya en el enchufe esto está ya calentando dentro de poco como se apagará la lucecita tiene una lucecita aquí aquí en la parte de aquí y se apaga y entonces ya esto está caliente el objetivo de hoy pues nada a ver si le gusta a uno oa otro hay algunos le gusta de pollo con de atún con huevo y tomate y hay otros que le gustan pollo con queso y una especie de mayonesa los gustos están pues prácticamente lo que estamos viendo que cada uno que coma lo que le guste antiguamente existía la gente que decía no es que la comida tiene que ser todo el mundo tiene que comer por igual y demás bueno eso era antiguamente hoy en día pasa una cosa que hay personas que son diabéticos hay personas que no pueden tomar azúcar no pueden comer algún tipo de alimentos o alérgicos algún tipo de alimentos etcétera antiguamente eso nadie lo sabía entonces problema que había antes pues que las personas se enfermaba y había que llevarlo al hospital o el médico etcétera y entonces había un problema hasta que se hacía las pruebas de y los controles de alérgicos etcétera y se daban cuenta de que oye que es alérgico a esto es alérgico a un tipo de productos que le sienta mal que se pone hinchado por oye entonces por eso la comida tiene que ser cada persona tiene que tener un tipo de alimentación por otro lado por prácticamente el día a día nuestro de los currantes hay veces de que nos coge el tiempo que tenemos poco tiempo aquellas personas que trabajan en el transporte con el transporte etcétera aquellas personas que trabajan en las obras etcétera que bueno y genera mucha pero hay mucha gente que salimos corriendo de nuestra casa por lo que sea para llegar hasta un lugar determinado etcétera y al final pues nos vemos que que bueno que no nos vemos llevar la comida al no llevarnos la comida pues que tenemos que hacer pues nos vamos supermercado y demás que hay muchos que ahí te ponen en la salida en la salida pues te pone un microondas donde tú lo puedes calentar te ponen una serie de cosas incluso te ponen vasos para que tú te puedas echar la bebida y demás en el mercadona de cala onda de mijas existe ese sistema y está pero bastante bastante bien por eso siempre digo de que bueno que todo es cuestión de aquellas personas que tengan que comer pues cosillas de rápida pues que prácticamente esto es una opción pero que también hay ensalada y bueno y una serie de cosas y vamos a mirar dentro de poco se apagará esto y automáticamente esto estará calentito que ya está calentito cuidado ya está calentito vamos a ir abriendo ya uno y otro vamos a abrir este vamos a abrir este de todo atún tomate viene de dos partes fijaros está bastante bien y vamos a echarlo aquí así que está pegadillo se le da con el dedo por detrás y automáticamente sale así sería que vienen dos partes este y este que es un sándwich si lo miramos así cortado por la mitad venga venga vamos a sacarlo bien ya esto está y vamos a ponerlo aquí uno por aquí y el otro por aquí y donde lo vamos a calentar lo vamos a calentar y vamos a sacar el otro que a lo mejor está acabito el otro está aquí y a ver si de fácil que se pone aquí para abrirlo fácil le damos así esto lo vuelvo a decir es comida rápida y prácticamente pues donde se coma un potaje bien con habichuelas y sus cosas pues no vea y este tiene lo mismo lo mismo lo mismo vamos a dejarlo en la parte de aquí lo abrimos también y lo vamos a poner aquí así así venga perfecto esto lo ponemos y esperamos un momento y que dentro de nada pues estaría vamos buscando los platos o mejor dicho le vamos a poner una servilleta y le vamos a poner unos cuenquecillos para que tampoco ensucie mucho estos son los cuenquecillos de que yo utilizo que esto es de corcho le pongo una servilleta y prácticamente esta va a ser la presentación que va a tener cojo otro cojo una servilleta después para para no tener que fregar platos y demás pues está muy que muy bien dentro de poco pues saldrá le echamos un ojito de vez en cuando perfecto y cuando ya fijaron como se va dorando ahí le damos la vuelta y por debajo también se está haciendo debajo también se está haciendo y prácticamente lo que estáis viendo muy sencillo y solamente una máquina esta que puede salir pues unos 10 12 euros 15 euros como mucho una una tostadora de ésta de sándwich una sándwichela y demás eso es lo que suele salir cuando veamos de que esto está por ahí pues con mucho cuidado y cuidadito de que no 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 un denado por si se ha pegado lo que sea pues ahí está y esto pues se va dando la vuelta así y prácticamente y y ya le damos el siguiente paso y esto igual si hay veces de que hay que darle así para que esté calentito se le da un movimiento y listo escucháis se va calentando esto es muy muy ligero os recomiendo que aquellas personas que que vayáis siempre corriendo y demás pues esto es lo más ligero y por lo menos tenía algo en el cuerpo el problema hoy en día de los trabajadores cuando no coméis nada pero nada ni bebéis nada automáticamente pues podéis tener desmayos podéis tener fatiga tenéis una serie de cosas comer tenéis que comer algo y prácticamente pues esto es una opción esto es un quitambre yo le llamo quitambre en un momento dado porque tenéis que llegar a vuestra casa a las 10 a las 11 de la noche harto de trabajar y encima de todo pues con nada en el estómago entonces pues es malísimo eso sí que es malísimo fijaros como se va dorando y se va haciendo y prácticamente lo que estáis viendo ni más ni menos se le puede dar una milla de una milla así y es una de las opciones más ligeras que hay que va a ir de pesca bueno pues esto también es una opción bastante buena primero que va pues empaquetado que va a ir de caza pues también que va a ir en una furboneta de reparto pues prácticamente pues también primero que sobre todo las manos las manos siempre limpitas con toallitas húmedas con agua con jabón etcétera siempre que vayáis a coger alimentos siempre con las manos limpias y ya prácticamente ya esto yo creo que ya está esto ya está sí o sí venga vamos a quitarlo de aquí y lo vamos a poner vamos a echar esto por aquí vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner esto así y lo vamos a ver un poquito mejor aquí y aquí bien esto lo vamos a sacar ya vamos a buscar una espadulita de esta vamos a buscar una espadulita de esta que es de goma y prácticamente ahí está vamos a ver como ha quedado la cosa ahí está uno ya está uno ya está lo quitamos siempre con mucho cuidadito con la plancha que quema eh esta no perdona esta como te coja te coge y te coge bien y después ahí me he quemado sí claro que te has quemado claro que te has quemado este me va a salir un poquillo más chungui pero bueno este está de lujo perfecto ya tenemos los dos sanguis hechos y en pocos minutos menos de 14 minutos hemos hecho los sanguis un saludito y hasta el próximo vídeo hasta luego y con los sanguis de hacendado de mercadona uno de atún con pollo bueno de pollo y el de atún venga hasta luego